Buenas días, estoy Dr. John Bennett, televisando para Neurosurgical TV de Miami Beach. Tenemos el placer de tener a Victor Hugo Pérez Pérez, neuroanatomista famoso de Ciudad de México. Él va a presentar su séptima en su series de neuroanatomía. Bienvenidos, Victor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente día a todas, todos. Aquí aprovecho para comentar que hoy se celebra el Día del Médico aquí en México. Y pues felicidades a todos los médicos en todo el mundo, no solo en México. La labor que se realiza es realmente digna de admirarse junto con la de todos los profesionistas, todos los que hacemos algo en nuestra vida, en el día a día, para traer más armonía a nuestras sociedades. Hoy, que hoy se encuentran convulsionadas por enfermedades, sobre todo, y en algunos lugares por la violencia, por todo ello. Creo que este tipo de pláticas que van encaminadas al conocimiento de la anatomía vascular cerebral, al conocimiento del cerebro como un órgano que la naturaleza nos ha dado, un órgano magnífico, extraordinario, a través del cual sentimos, movemos, pensamos, actuamos, el que nos hace vibrar día a día, cuando así lo deseamos nosotros. Cuando nuestras endorfinas y encefalinas se conjugan, se unen y nos hacen tener días felices, como el día de hoy. Así tiene que ser hoy, este día. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar la plática. Aquí tengo este. Vamos a compartir. A ver, vamos a ver aquí qué nos está mostrando esto. ¿Aquí se ve la pantalla completa? No, ya no. Aún no. Aún no. Ok, vamos a, a ver, a ver, vamos a ver qué está, qué tenemos aquí. Mi esposa enseña la diferencia entre aún y también. Aún no, aún no y también. Bueno, a ver, vamos a ver, a ver qué pasa aquí. Un segundito, un segundito, por favor, porque, porque no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, también nos estamos dando tiempo para. Para, 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 a ver, déjame ver qué pasa aquí. A ver. Estoy en el Zoom. Estoy en el Zoom, pero, a ver, a ver, vamos aquí otra vez. No, no. A ver, vamos aquí. Aquí tenemos esto. Le vamos a dar aquí compartir. Sí, sí, sí. Ya se ve. Ok, pero no se ve completa. No completa. Entonces aquí le vamos a poner otra vez. Oh, se sale, se sale. Otra vez. Y a ver ahí. A ver, vamos a ver ahí. ¿Se ve completa? Aún no, estoy esperando. No se sale. Ok, 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 ok. Otra vez. A ver, ahí creo que ya. Sí, completa hora, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues empezamos ya hace cinco semanas con esta serie de pláticas sobre anatomía vascular, cerebral, anatomía del cerebro en general. Yo soy su amigo y servidor, Víctor Hugo Pérez, neurocirujano y aficionado a la neuroanatomía, a la investigación de las arterias del cerebro y de la médula espinal desde hace ya poco más de 32 años. Aquí tenemos que la arteria cerebral media es la mayor de las ramas terminales de la arteria carótida. Aquí tenemos este, esta es la carótida supraclinoidea, está a un lado del nervio óptico, tenemos la glándula hipófisis, tallo infundíbulo hipofisiario. Y vemos esta gran arteria que viene hacia acá y veanla ustedes, si siguen aquí este curso de esta arteria, sigue como una arteria grande, una arteria importante pues. Por eso es la mayor de las arterias que se originan de la carótida supraclinoidea. La otra sería la arteria cerebral anterior. Por eso cuando hay émbolos o infartos en el territorio a nivel cerebral, estos son más frecuentes a nivel de la arteria cerebral media, porque prácticamente el mayor flujo de sangre es hacia esta arteria. Esta arteria tiene un diámetro de aproximadamente 4 milímetros y es casi el doble de la que tiene la arteria cerebral anterior. El extremo medial, su origen está en el extremo medial de la fisura de silvio, que es esta. Aquí vemos el óvulo frontal. Esto sería el óvulo temporal. Aquí lo corté para poder ver bien a esta arteria cerebral media y las ramas que se originan de ella, como estas que son las arterias lentículos estriadas y que más adelante las vamos a ver mucho mejor. Está lateral al quiasma óptico, debajo de la sustancia perforada anterior y posterior a la división del tracto olfatorio. Esto es el tracto olfatorio. Esto está por detrás del tracto olfatorio. Este tracto olfatorio se divide en las estrías olfativas medial y lateral. La arteria cerebral media se divide en porción M1, M2, M3 y M4. Cuando nosotros queremos sintetizar ello, ¿verdad? Pero el M1 también se le conoce como esfenoidal, M2 como insular, M3 opercular y el M4 cortical. La arteria cerebral media comienza, la porción M1, el segmento M1 comienza en el origen de la arteria cerebral media. Se extiende lateralmente en la fisura de silvio, tiene un recorrido lateral paralelo aproximadamente un centímetro por detrás de la cresta esfenoidal en la fisura de silvio y termina dando un giro abrupto como de 90 grados más o menos. La rodilla o el genu de esta arteria, es decir, el ángulo, se ubica en los compartimientos esfenoidal y operculo insular de la fisura de silvio. El segmento M1 se subdivide en una parte de pre-bifurcación y una de post-bifurcación. Aquí hablamos de que esta arteria cerebral media, segmento M1, se va a dividir la mayoría de las veces en dos troncos. Uno que se va a nivel frontoparietal y otro que se va a nivel temporoccipital. Pero en ocasiones no son solo dos, a veces son más, entonces ya no sería una bifurcación, sería una trifurcación. Pero esa bifurcación ocurre a veces antes de que esta arteria dé ese ángulo de 90 grados y por ello se ha dado en llamar una parte pre-bifurcación y una post-bifurcación. El segmento de pre-bifurcación está compuesto por un tronco único que se extiende desde el origen hasta la bifurcación y los troncos o las ramas de la post-bifurcación del segmento M1 corren casi paralelamente, divergiendo solamente antes de llegar a la rodilla. Esta bifurcación ocurre proximal a la rodilla en casi 90% de hemisferios cerebrales. Las pequeñas ramas corticales que surgen del tronco principal proximal a la bifurcación se denominan ramas tempranas, que son como las arterias lentículo estriadas, arterias perforantes. Aquí tenemos una imagen que esto es algo de cuestión artística que nos provee Microsoft PowerPoint, pero aquí vemos los lóbulos frontales, un lóbulo frontal, el del lado derecho, el del lado izquierdo, vemos aquí los tractos olfatorios, vemos hacia atrás los nervios ópticos, el tiasma óptico, las cintillas ópticas. Y vemos aquí, vean ustedes aquí, aquí qué se imaginan que abrí yo aquí, porque aquí se ve abierto, aquí normalmente viene aracnoides y me cubre esta pequeña ventanita. Si yo abro esta ventanita, aquí prácticamente estoy, estoy abriendo, estoy haciendo una apertura de la lámina terminalis. Aquí está la lámina terminalis, si yo la abro, entro a la parte anterior del tercer ventrículo. Aquí tenemos arteria cerebral anterior, de la cual hablamos en la clase pasada. Aquí tenemos la cerebral media, carótida, supracrinoidea. Vean qué bonito se ve aquí la bifurcación de esta arteria. En cerebral anterior, cerebral media. Las arterias tienen una gran variabilidad anatómica. Lo que nosotros leemos es lo que más se acerca al estándar. Pero si se fijan ustedes, hace rato les dije que la arteria cerebral media es casi el doble de tamaño que la cerebral anterior. Pues aquí ya falló esa connotación. Aquí vemos que la arteria cerebral anterior, del lado derecho, es un poco mayor a la del lado izquierdo. Pero vean del otro lado, si yo veo aquí esta arteria cerebral media, es casi el doble de lo que es esta arteria. Y yo les preguntaría a ustedes, aquí en esta parte, en esta región, veo una arteria que se está originando acá, en esta parte de acá. Sí, seguramente ustedes ya la reconocieron. Es la arteria recurrente de Huebner. Que se origina muchas veces justo por delante de la arteria comunicante anterior. Se dirige hacia atrás y lateralmente para llegar a la sustancia perforada anterior. Y de ahí introducirse al cerebro para llegar a la cabeza del núcleo caudal. Y estas otras arterias pequeñitas que ven ustedes aquí, son las arterias lentículo estriadas. Nosotras vemos estas arterias comunicantes posteriores, dando origen a muchas ramas, casi hasta 11 o 12 ramas. Ramas muy importantes que van a irrigar al nervio óptico, al quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpos mamilares, los pedúnculos cerebrales, al hipotálamo sobre todo. Entonces, todas estas arterias son muy, muy, muy importantes el conocerlas, el ubicarlas. Por ejemplo, aquí tenemos el tronco de la arteria cerebral media. Tenemos aquí una bifurcación. Y vean ustedes esta arteria cerebral media como hace un ángulo de 90 grados. Y entonces, a esto es a lo que se le conoce el primer segmento, el M1, justo donde hace la curva, hacia su origen, es M1, o también segmento esfenoidal, porque está pegado a la cresta del esfenoides, casi unos 10 milímetros por detrás de la cresta esfenoidal. El segmento M2 es el segmento insular, porque está pegado aquí a la ínsula. Entonces, esta arteria cerebral media puede tener ramas que se originan antes, como en este caso, antes de la bifurcación, y que tienen una importancia, porque también son ramas corticales que van a dar irrigación a toda esta parte del cerebro. Vamos a ver aquí, en este video, ahí tengo a la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, esta que se encuentra a este nivel. Y aquí, básicamente, lo que les quiero mostrar son estas arterias lentículo estriadas que se originan de esta arteria cerebral media. Estas arterias lentículo estriadas, si ustedes las ven, son muy pequeñitas. Y aquí observamos las arterias lentículo estriadas. Esas arterias lentículo estriadas van a dar irrigación a los ganglios basales. Y vean el tamaño que tienen estas arterias en relación con esta arteria enorme, que es la cerebral media. Aquí vemos la bifurcación. En dos troncos principales, entonces, una bifurcación. Y luego, a su vez, estos troncos también se van bifurcando y terminan dando alrededor de 12 territorios, 12, 12, forman 12 territorios de irrigación hacia la corteza del cerebro. En lo que se comprende como la zona de la arteria, la zona cortical que irriga la arteria cerebral media. El segmento insular, si yo hago también hay una disección, quito lo que es lóbulo frontal, parietal, temporal. Llego a la ínsula, que es esta. Este segmento M2, el insular, incluye ramas que descansan sobre la ínsula y además la irrigan. Este segmento comienza en la curva de 90 grados de esa arteria cerebral media. Estas ramas pasan sobre la ínsula del himen y terminan en el surco insular de la ínsula. La mayor ramificación de la arteria cerebral media ocurre distal a la rodilla. Vamos a ver este bonito video para que vean ustedes cómo se encuentra aquí esa arteria cerebral media. Aquí es, me pasé a la siguiente, no, déjenme pasar a la siguiente, es esta. Ahí está. Aquí estoy retirando estas arterias que van hacia la ínsula. Vean ustedes cómo estas arterias dan ramas muy pequeñitas que penetran la corteza cerebral y contribuyen a la irrigación de este territorio de la ínsula. Entonces, este es el segmento insular. Lo vamos a repetir para que vean ustedes cómo al quitar estas pequeñas ramas, me traigo también otras pequeñitas que son las que prácticamente como aquí, como aquí se observa, miren, ahí estoy despegando esta arteria y ahí se ve cómo estoy prácticamente arrancando arterias muy pequeñitas que van a irrigar esta zona de la ínsula. Vamos a pasar a la próxima, vamos a hablar del segmento M3. El M3, aquí se equivocó esta parte de aquí, no es el segmento insular, es el segmento opercular. Aquí hay un error en esto. El segmento M3, llamado opercular, comienza en todo lo que es el círculo de la ínsula. Aquí si nosotros hiciéramos un círculo y termina en la superficie de la fisura de silvio, ya casi a nivel cortical. Entonces, serían prácticamente este segmento que les estoy mostrando. Estas ramas se adhieren y viajan sobre la superficie de los opérculos frontoparietal y temporal para alcanzar la porción superficial de la fisura de silvio. Vamos a ver también en este video. Ahí tenemos estas ramas. Ahí estoy viendo el segmento insular, esta parte de aquí. El opercular es cuando ya se desprenden. Si yo hiciera aquí un círculo... Me parecía raro que no hubiese sacado fotos. Fíjense muy raro. Ahí se está... Está activado por ahí un micrófono. No, no soy yo, no corresponde al video. Aquí aparte aproveché esta parte de este encéfalo para retirar corteza cerebral y disecar lo que son las fibras blancas, la sustancia blanca del cerebro. Aquí se observa la sustancia gris, sustancia blanca. Y aquí estoy viendo estas arterias, segmento M2 y segmento M3. Bien, pasamos a la siguiente. Y el segmento M4 está compuesto por... También llamado cortical. Está compuesto por las ramas que van a la convexidad del cerebro. Comienzan en la superficie de la fisura de silvio. Se extienden sobre la superficie cortical del hemisferio cerebral. Vean ustedes este video. A mí me gusta este video. Vamos a ver... Observamos la cara lateral del hemisferio cerebral derecho. Y la forma en que va circulando este plástico de color rojo para llenar completamente estas 12 arterias que se conocen como ramas corticales de la arteria cerebral media. Seguramente ustedes han visto una angiografía y han visto cómo se llenan estas arterias. Aquí voy a... Que se observan en color azul y corresponden a la vena de la B, la vena de Trollar, la vena de Silvia... Fíjense aquí cómo estoy, cómo continúo inyectando y cómo sigue avanzando este plástico. Aquí se abrió esta arteria. La dejo ahí que sangre... No, esto no es sangre. Que se fuge un poco de este plástico. Pero vean hasta dónde logramos nosotros llenar estas arterias que ya son... Estas ya son muy pequeñitas. Estamos hablando aquí quizás de menos de 100 micras. Esto que ustedes ven aquí. Entonces, este tipo de técnicas son muy útiles para que nosotros aprendamos anatomía vascular. Cuando nosotros entendemos la anatomía vascular, podemos después avanzar a lo que son... Ya lo que es la paréntema cerebral. Y de esa manera podemos adquirir habilidades, destrezas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del cerebro. Bueno, vamos nuevamente aquí a poner... No voy a hablar aquí ya mucho, pero vean ustedes. Lo vamos incluso a adelantar así un poquito para que esto se vaya un poquito más rápido. Vean ustedes cómo va avanzando aquí la inyección. Y ahí tenemos, miren. Esto es realmente, realmente... A mí en lo personal me parece muy ilustrativo y útil para que entendamos la anatomía vascular. Aquí tenemos las zonas, las áreas que están irrigadas por estas arterias, ramas de la cerebral media. Tenemos un área cortical irrigada que se divide en 12 áreas. La 1 es el área órbito frontal. La 2 es la zona prefrontal. La 3, el área precentral. La 4, la zona central. La 5, área parietal anterior. La 6, área parietal posterior. Aquí lo tenemos en colores. Este dibujo fue sacado del doctor... Por textos del doctor Albert Rotten. Tenemos en el 7 el área angular. Aquí tenemos el giro angular. Entonces, parte de este territorio. Tenemos la zona témporo occipital. Área temporal posterior, media y anterior. Y la zona témporo polar. Entonces, esos son los 12 territorios que irriga esta arteria cerebral media. Ahora, aquí hacemos un cambio drástico y les muestro lo que tenemos en casos de... de lesiones muy serias, como en este caso que observamos un hematoma epidural. Estos hematomas que se forman muy rápido, en cuestión de horas, no más allá de dos o tres días. La mayoría de ellos se forman de una manera muy rápida. Se ocasionan por ruptura de la arteria meningia media. Pues prácticamente este hematoma que está creciendo de una manera importante, impresionante, como aquí se los muestro, me empieza a colapsar la irrigación de prácticamente todo el cerebro. Pero aquí hablando de la arteria cerebral media, pues me colapsa prácticamente ese territorio de cerebral media. Estos hematomas son más comunes en niños y son muy raros en menores de edad y en personas ancianas, porque la dura madre está muy pegada al cráneo. Entonces, es muy difícil que se despegue la dura madre. Pero fuera de esta edad, se producen más fácilmente cuando hay fractura del cráneo. Aquí tenemos cómo se separó la dura madre con este hematoma epidural. y me comprimió, comprimió al cerebro y provocó una herniación, un cal, llevando al paciente prácticamente a la muerte, al colapso circulatorio cerebral y esto llevarlo a la muerte. Aquí tenemos una imagen de la base del cráneo. en donde tenemos piso anterior, piso medio, fosa posterior y este es el territorio de la arteria meningia media. Esto es lo que se, cuando hay una fractura aquí, se empieza el sangrado, me provoca un hematoma epidural y eso va a provocar desplazamiento del cerebro hacia la línea media y eso me va a colapsar ahí tanto a las vías motoras sensitivas del tallo cerebral como a la circulación misma. Aquí tenemos otro, otra hemorragia epidural. Esta persona fue operada, este niño fue operado, pero desafortunadamente no se dio en el tiempo necesario y sucumbió ante esta terrible, esta terrible patología de origen traumático. Aquí tenemos cómo estos hematomas llegan a colapsar la circulación y provocan este tipo de daños, ¿no? Aquí vemos ya esta ya es serie de necropsia en donde se está observando ese daño que sufrió este menor. Volviendo a a esta situación de la irrigación del cerebro, vamos a recordar un poquito de esto hablamos un poquito la vez pasada, pero vemos aquí estas arterias. Tienen una particularidad, estos territorios del cerebro solo son alcanzados, vamos a decirlo así, por neurocirujanos expertos. Los puede alcanzar cualquier neurocirujano, pero con altos riesgos. El neurocirujano experto ya puede alcanzar estos territorios para tratar enfermedades vasculares, como serían los aneurismas o tumores que están comprimiendo la unión punto mesencefálica, el ángulo punto cerebeloso. Entonces, aquí vemos, vamos a dar aquí un pequeño repaso. Esta es la arteria vacilar. Se bifurca en arterias cerebrales posteriores y antes de bifurcarse origina otras dos arterias que son las cerebelosas superiores. Entre esta cerebral posterior y la cerebelosa superior aparecen los nervios motores oculares comunes y aquí vemos estas arterias que se originan del segmento P1. Entonces, cuando la arteria comunicante posterior es mayor al segmento P1 de la cerebral posterior. A esto se le llama variante fetal de arteria comunicante posterior. Ahora vamos a ver, miren, por ejemplo, este video es, a mí me encanta. Es perforantes que son ramas de la bifurcación de la arteria vacilar y de la cerebral posterior. Aquí prácticamente estaría la arteria tálamo perforante superior. Ahí tenemos las arterias perforantes que van a la sustancia perforada posterior, los nervios ópticos, la fosa interpeduncular, los cuerpos mamilares, los pedúnculos cerebrales, los nervios y vean ustedes la cantidad de arterias que se originan de esta arteria cerebral posterior en su segmento P1. Aquí el reto para todo neurocirujano que va a tratar un aneurisma que esté en esta región es clipar únicamente el aneurisma, no clipar el aneurisma y accidentalmente clipar algunas de estas pequeñas ramas porque eso puede dar origen a infartos del tallo cerebral. Vamos a pasar a este otro video en donde si lo observan ustedes, otra vez tenemos aquí las arterias cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores, vean cómo estas inyecciones de material plástico nos permite distinguir lo que son las bridas de tejido aracnoideo de las arterias perforantes de estas pequeñas arterias. Los cuerpos mamilares y pues ahí tienen estos videos son muy útiles para entender la anatomía vascular. Si ustedes recurren a sus libros de anatomía y checan ramas de las arterias cerebrales posteriores, van a encontrar la descripción de estas bonitas e interesantes arterias, las arterias tálamo perforantes. Pasamos a la siguiente, la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior tiene cuatro segmentos, parece que de repente se nos pudiera complicar un poco entender debido a las descripciones muy detalladas de estos territorios, pero en realidad no es así. Es una necesidad para el neurólogo, para el neurocirujano, para el neurocientífico entender bien la anatomía vascular. El segmento P1 de esos cuatro, que ya les dije que se divide, también se llama segmento precomunicante. Este segmento se extiende desde la bifurcación de la arteria vacilar hasta el sitio donde esta arteria encuentra a la arteria comunicante posterior. posterior. Aquí hay variantes anatómicas que ustedes ven de inmediato. Aquí tenemos, por ejemplo, una arteria cerebral posterior, vean la forma que tiene, muy grande, de diámetro importante, y la arteria comunicante posterior, muy pequeñita, que en su inicio tiene una base muy amplia, pero posteriormente se vuelve una pequeña rama, una pequeña de diámetro muy pequeño, y el segmento P1 del lado izquierdo es un segmento, está asociado a una variante fetal de arteria comunicante posterior. El segmento P2, este segmento P2 comienza en donde aparece la arteria comunicante posterior, aquí donde está la arteria comunicante posterior, sigamos, vacilar, cerebelosas superiores, terceros nervios craneales, arteria cerebral posterior, entonces, aquí viene, miren, segmento P1, segmento P2, esta es la arteria comunicante posterior, entonces, el segmento P2 se divide en una parte anterior, que se le llamaría P2 anterior, y uno posterior, que sería el segmento P2 posterior, prácticamente estos segmentos están en relación a la porción crural o peduncular, y recorre lateralmente al pedúnculo cerebral en la cisterna crural, sería esta la cisterna crural. el segmento P2 anterior, como ya les dije, sería este de aquí, y el P2P sería este de acá, está entre el pedúnculo cerebral y el uncus, esto es el uncus, miren, el uncus. Ustedes más adelante o seguramente más de alguno ya han visto la relación tan importante que tiene el uncus con las herniaciones cerebrales, la herniación del uncus, y uno de los territorios que pueden llegar a afectarse en forma importante es el territorio de la arteria cerebral posterior, porque una vez que este uncus empieza a desplazarse y apretar contra el tallo cerebral, comprime a esta arteria cerebral posterior y disminuye el flujo sanguíneo de la misma. Un flujo sanguíneo que es muy importante conservarlo, que es de 55 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces, ese es el flujo sanguíneo cerebral que tenemos. Entonces, veamos aquí el mesencefalo, el lóbulo temporal y el uncus y esta arteria cerebral posterior, el segmento P2, con las diferentes ramas que se originan de la misma. El segmento P3 o segmento cuadrigeminal avanza posteriormente desde el borde posterior de la superficie lateral del mesencefalo y la cisterna ambience para alcanzar la parte lateral de la cisterna cuadrigeminal. Esta es la cisterna cuadrigeminal y termina en el límite anterior de la cisura calcarina. Este segmento se divide en ramas principales, ramas terminales que son la arteria calcarina y la arteria parieto occipital. Entonces, vean aquí otra de las circunstancias que les hablé hace un momento, que estas arterias que se originan en la arteria cerebral posterior, son arterias perforantes que van tanto al tálamo como al mesencefalo y sigan ustedes este trayecto, miren, vean esto aquí. Esta arteria va a llegar hacia la sustancia gris periacueductal, es decir, va a irrigar a la sustancia gris periacueductal y a la sustancia reticular activadora ascendente en esta zona. Entonces, si el cirujano daña, colapsa estas arterias pequeñitas, aunque sea una de ellas, y esto produce infarto de esta región, podría llegar a desconectar al paciente completamente, dejarlo en estado de coma permanente. el segmento P4 son, está relacionado con la superficie cortical, sobre todo del, aquí de esta parte del occipital, y la porción, una porción del óvulo temporal. Entonces, aquí tenemos este segmento P4. también es importante no sólo las arterias, aquí les quise traer este video de sistema venoso, como estas venas que se conocen como venas corticales, esto es la dura madre, aquí la estoy abriendo, aquí vendría el seno longitudinal superior, y esto sería la superficie cortical, y aquí vemos estas grandes venas, entonces vamos a ver como esto que estoy cortando, ahí son granulaciones aracnoideas de Pashioni, que es donde se donde se reabsorbe el líquido cerebroespinal, y donde generalmente se originan los meningiomas en este tejido aracnoideo, aquí estoy separando estoy separando estas venas, también se les conoce como venas puente, porque una vez que se desprenden de la corteza del cerebro, hacen una especie como de puente para llegar al seno longitudinal superior, ahí vamos a despegar este tejido aracnoideo, ahí estoy despegando tejido aracnoideo, ahí seguimos trabajando con el tejido aracnoideo, y ya una vez que que acabe de disecar este tejido aracnoideo, vamos a ver cómo empezamos a ver la fisura o la fisura inter hemisférica, aquí se alcanza a ver ya parte de la hoz del de la hoz del cerebro de esta dura madre y esto es lo que haríamos en el caso de un abordaje inter hemisférico disecar respetar estas venas respetarlas para poder entrar a un abordaje inter hemisférico y tratar alguna lesión tumoral o vascular o de algún otro tipo estos son espacios venosos conocidos como lagunas venosas y estas se llegan a extender en forma lateral a través del seno longitudinal superior tenemos la parte anterior parte frontal parte posterior occipital y vemos como este seno se va haciendo cada vez más grande en su diámetro por la incorporación de múltiples venas que llegan aquí pero a veces estas venas antes llegan incluso a llevar su contenido sanguíneo a estos lagos venosos y estos lagos venosos también se incorporan a este seno longitudinal la importancia de esto es que si yo voy a operar aquí un meningioma tengo cuando me estoy acercando a este territorio tengo que ir con mucho cuidado para no provocar aquí una ruptura del seno longitudinal superior que generalmente tienden a ser hemorragias importantes aunque sean de origen venoso lleven poca presión pero aquí no hay un sistema de células contractiles que me provoque un coágulo ahí es difícil que se forme un coágulo como lo sería en una arteria entonces aquí hay que trabajar con mucho cuidado vamos a ver aquí tenemos otra vez como aquí les muestro como voy a abrir el seno longitudinal superior vamos a darle aquí un poquito de velocidad a esto aquí voy aquí estoy separando la dura madre y una vez que voy separando la dura pues empiezo a a ver ahí ahí estoy quitando dura madre sigo quitando dura madre para ir encontrando al seno longitudinal superior entonces si yo traspolo esto a un caso médico quirúrgico aquí vemos un meningioma gigante que abarcaba prácticamente región parietal occipital y les voy a enseñar otras imágenes este es el preoperatorio este es el postoperatorio aquí tenemos este tumor un tumor prácticamente gigante que está rechazando aquí el tejido cerebral y que nosotros debemos ir resecando con el mayor cuidado y tratando de respetar el seno longitudinal superior esta imagen postoperatoria fue tomada unos años después y comprobamos que había recrecimiento tumoral muy pequeño este paciente le perdí el seguimiento a este tumor pequeño pero podría haber sido candidato debido a su tamaño probablemente a radioterapia o a reintervención quirúrgica con los riesgos que implica la presencia del seno longitudinal superior y una probable hemorragia del mismo estas son las postoperatorias de este de este caso y aquí vemos por ejemplo aquí les hago hincapié en que pedí autorización a este paciente en el video completo pido autorización para poderlo filmar y utilizar este video para cuestiones académicas hoy día está esto muy regulado por la ley y se requiere de esa autorización por escrito y verbalmente entonces aquí les muestro el familiar y el paciente aceptaron y aquí muestro para ver tu evolución cómo sigues cómo vas ahora antes veías menos después de la cirugía y ahorita por ejemplo al doctor lo ves si me ves a mí no ves a la izquierda no ok y al doctor si lo enfocas tu vista en él lo ves no ahorita velo así si lo ves tienes que voltear del lado izquierdo no ves bien puedes levantar tus brazos sin problema ok bueno muy bien te sientes mejor estás haciendo actividades labores de hogar tu nombre completo es bien entonces este este caso pues es para mí muy muy interesante por muchas cuestiones se los quise mostrar este paciente quedó con hemianopsia homónima izquierda no podía ver hacia el lado izquierdo solamente hacia el frente pero antes de la cirugía él venía con con una pues prácticamente una disminución de la agudeza visual muy importante en todo en todos los campos visuales pues eso es lo que les quería compartir espero haya sido de su pues de su interés y estamos a la orden ok muy bien vector muy bien vector yo tengo una pregunta de cristian leonardo ortiz de paraguay él dice que la resección del tumor parietal occipital izquierdo cercano al seno sagittal superior requerió embolización previa o esta estructura no se emboliza previo a cirugías bueno lo que encontramos nosotros fue prácticamente colapso literalmente el seno longitudinal en su porción posterior estaba completamente tomado por el tumor y en la angiografía en su fase venosa estaba prácticamente colapsado no había comunicación ya entonces lo que hice fue cerrar el seno longitudinal posterior que insisto estaba tomado por el tumor y estaba ya colapsado y ligué el seno longitudinal resequé en bloque la lesión y tenía este paciente tenía vías colaterales de drenaje venoso bastante buenas tan es así que la evolución del paciente fue pues a la mejoría pero sí efectivamente si nosotros nosotros tenemos que hacer un estudio preoperatorio con angiografía venosa venosa para ver qué oportunidades tiene el paciente de de respetar el seno longitudinal posterior para evitar pues infartos de origen venoso que pueden llevar al paciente a un resultado incluso fatal si es cuando ok hay otras preguntas yo tengo otro de christian victor christian dice que el manejo del hematoma epidural conlleva al ligar la amm y o secundarla seccionarla seccionarla y si fue así esta ligadora seccion o colorización provocaría algunas complicaciones dado que la meningue y colota ya no tendría su principal irrigación no 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 pasa absolutamente nada la la meningue permanece ahí y no tiene su función de la meningue prácticamente es de protección para el cerebro es una membrana que divide la porción epidural de la subdural pero no ocurre absolutamente nada de hecho es lo que es lo que se hace en todos los casos de hematoma ligar coagular cauterizar la arteria cerebral media cauterizarla prácticamente cerrar todo el flujo además esa arteria ya está dañada ya está rota o sea este se debe se debe cauterizar y no pasa absolutamente nada ok bien no quiere excitarte vector pero tenemos un cojú después de esto si pero si tenemos más preguntas hola patty patty algo patty de argentina no ha visto patty un rato está allá patty tal vez no está ok hay otras preguntas del panel ok muy bien ok francisco está allá francisco él ha hecho la y él va a manejarlo ok ándale pues felicidades felicidades a todos muchas gracias doctor gracias gracias patty si estamos aquí festejando en méxico el día del médico este por supuesto genéricamente es médico tenemos un cojo juega juega con nosotros gracias patty por tu por tus felicitaciones felicidades también ok déjame un cariño déjame dar instrucciones vaya en su smartphone vaya a cojo dot it cojo punto it aquí para tener una manera para votar ok tomó poco tiempo para empezar no hay música francisco ok ponga el número de código en su smartphone 641 640 877 y lo siento que yo he ponido tiempo equivocado con este congreso ok muy bien algún punta pintores con esto muy raro como como hace esto francisco si doctor doctor john benet también está incluido el trámite de la visa documento oficial para entrar a estados unidos para los que ganan boleto para miami para miami necesito necesito regalar esto necesito un aeroplano aramexico ok ya tenemos a ramón a ramón y cajal ok tú conoces la ramón y cajal este pues fue uno de los más grandes neurocientíficos de españa es uno ok o no santiago ramón y cajal fue el que hizo descripciones de de las neuronas el que describió las redes neuronales ok a través a través de distinciones especiales y pues es un hombre reconocido en todo el mundo es forma parte de la historia de la de las neurociencias como un gran hombre cuando estábamos esperando quiere decir que ha tenido una charla con el doctor Giuseppe Lanzino de clínica Mayo antes de esta charla y él invita Víctor para hacer una presentación en un mes sobre enfermedades de espina es un honor grande para tener invita a esta persona él dice que los dibujos de Víctor es los mejores si es un honor es un gran honor para mí John Bennett el ser invitado por el doctor Guiseppe Lanzino de la clínica de la clínica de hecho John Bennett antes de que viniera la pandemia de del COVID él me invitó para que fuera yo a la clínica Mayo allá en Rochester Minnesota un profesor invitado pero para dar una conferencia presencial en la clínica Mayo no se no se pudo concretar por el COVID que apareció pero ahora la vamos a hacer por webinar y yo estoy realmente honrado y feliz de poder dar a conocer mis investigaciones en en la anatomía vascular de la médula espinal que son muy interesantes como él lo dijo porque yo he tomado fotografía video de todo esto que que estoy haciendo y la verdad creo que es un aporte interesante para los estudiosos de la irrigación y drenaje venoso de la médula espinal así que lo haremos con mucho gusto ok estamos en contacto Francisco está gritando a mí entonces Francisco ándale pues cuando está listo yo creo que va a empezar pero no música Francisco qué pasa así es ok mucho mejor y una regla no puedo apostar no 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 ¿Puedo comentar algo después de preguntas, Víctor? ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar algo, Víctor? ¿Puedo comentar algo...? Ok, Suka. Ok, am I already done? Que bueno. Buenas estudiantes hoy, Victor. Si, si, si. Ay, unfortunately, fácil esto. Si. Si. Follow us, Dr. Primera. Ok, Bertie Brown. Buenas tardes. 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 La última pregunta. Vamos a tembales, Victor. Buenas tardes. Ok, los tembales ya tocando, ok, circulación, SM, el número uno, probablemente Pau, oh Ok, otra persona en Miami Beach, Rector, estamos llenos de mi departamento Paul, Paul, ¿quién ha identificado? Paul ¿Quién es Paul? Le da pena ¿Dónde está Paul? No, yo voy a... Paul, Paul, ¿está allá? Le da pena a Paul, pero... No sé si... Ok, está bien, no necesitas identificar, está bien. Ok, Vector, mucho, yo quiero decir a los estudiantes qué importante para network y para participar en estas charlas, porque pueden encontrar personas como tú, como Dr. Lenzino, con Dr. Ben, su mundo es más grande, más grande, y tú tienes excesos, exceso a los mejores mentes de neurocirugía en el mundo, en su desktop. ¿Qué piensas, Vector? Sí, hace rato lo mencionó el Dr. Lenzino. Bueno, hace veintitantos años comentó él que vio al Dr. Atul Gol allá en Estados Unidos. El Dr. Atul Gol es uno de los neurocirujanos más eminentes, más prestigiados de la India. Y él fue invitado por el Dr., bueno, vio al Dr. Lenzino, y ambos compartieron el conocimiento de ellos, ¿no? El Dr. Atul Gol habló de su experiencia en la neurocirugía, el Dr. Gisep Lenzino igual. Y él dice algo que es muy cierto. Hace muchos años tenía uno que viajar, hacer distancias de 10, 15, 20 horas. Yo, mi participación allá en el continente asiático por primera vez fue en Pakistán, en Karachi, e hice un viaje de 34 horas desde que llegué al aeropuerto de la Ciudad de México hasta que llegué al aeropuerto de Karachi, Pakistán. 34 horas, llegué yo molido, verdaderamente molido, pero muy contento, muy feliz de estar en una región al otro lado del mundo. Y hoy día es mucho más fácil aprender de todos a través de este grandioso canal de TV Neurosurgical. Y otros más, pero para mí, TV Neurosurgical TV es el que empezó esto y el que ha dado una difusión de las neurociencias a nivel mundial. Por eso, un agradecimiento enorme al trabajo tan intenso que lleva John Bennett para la difusión de las neurociencias. Él es urgenciólogo, John Bennett fue urgenciólogo, es médico especialista en urgencias y pues prácticamente trabajó toda su vida a nivel hospitalario con una gran experiencia en el campo de las urgencias. Y hoy día nos da como regalo él a todos los médicos a nivel del mundo estas conferencias. Estoy feliz para estar en el tiempo de tecnología cambiando comunicación. Es diferente. No tengo acceso a estas personas en mi vecindad. Estoy feliz para tener este tipo de acceso. Entonces, déjame ver. Paul, Paul está ganador de Cahun. Paul está de Guayaquil. Yo, Meneth, quiero saludar a Takashi Kohn, que nos está ahí. Ella está aprendiendo español ahora. Hola, Takashi. Que nos sigue desde Tokio, Japón. Felicidades. Buenos noches. Yo soy Takashi Kohn, Tokio, Japón. Very enjoyable. And I enjoyed, I joined the CAHU to learn Spanish. Estudio Spanish? CAHU. That's a good way to learn. Thank you. Very enjoyable. Fue divertido. Okay. Bienvenidos. And we're going to be doing more translating. Victor, tenemos un gran charla la próxima semana con Seattle. 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 Doctor Ben va a presentar a Seattle. Tú vas a ver noticias en Neurosurgical TV. Si tienes noticias que está pasando, vaya a Neurosurgical.TV para noticias. Yo quiero decirles a todos que este va a ser una plática extraordinaria. El doctor Binshu es el campeón mundial de las microanastomosis. Nada más para que se den una idea de lo que hace el doctor Binshu. Yo creo que de los neurocirujanos vasculares en los países, en la mayoría de los países, pero por ejemplo en países latinoamericanos como en México, creo que difícilmente hay algún neurocirujano que haya hecho más de 100 microanastomosis, que requieren una técnica quirúrgica muy depurada. Bueno, el doctor Binshu hasta hoy lleva más de 7000 microanastomosis. Es el neurocirujano que ha hecho más anastomosis en todo el mundo, microanastomosis. Entonces, realmente es un neurocirujano excepcional y creo que vale la pena que lo veamos. Están invitados todos a través de Neurosurgical TV a ver a este gran neurocirujano. Sí, Víctor, compromiso para los estudiantes y yo también porque no estoy neurocirujano. ¿Un microanastomosis es lo mismo como bypass? Sí, el bypass, sí, la microanastomosis es el bypass. Ok, sí, ya va a 6, 7, 8 por día. Sí, sí, es impresionante. Yo lo vi, yo tuve la oportunidad de visitar China. De hecho, he estado tres veces en China con el doctor Yuha Gernes Niemi y ellos organizan incluso talleres y competencias entre los médicos que están empezando para ver quién hace microanastomosis con técnica depurada que las hagan en buen tiempo y todo. Y me tocó ver ahí al doctor Bichu ya en una cirugía. La verdad que es impresionante porque parece que está tejiendo chambritas. Así nosotros decimos en México cuando alguna persona está tejiendo ahí un suetercito para los niños, para los bebés y las mujeres que son muy talentosas para estar haciendo este tipo de chambritas o suetercitos para bebés. Así lo vi a él haciendo una microanastomosis con una técnica impresionante. La verdad que mis respetos para todos ellos, para el doctor Takashi Kohn en Japón, que es también un neurocirujano prestigiado y lleva el conocimiento de las pláticas que se dan en inglés. Él las traduce simultáneamente al japonés y eso acerca a las sociedades, acerca a todos los que están interesados en las neurociencias. Es realmente espectacular. Yo no me imaginé hace 30 años lo que íbamos a ver hoy día y es realmente espectacular lo que estamos viendo hoy día. Víctor, ¿está bien conocido los neurocirujanos de China y Japón? ¿Está bien conocido para su habilidad de microanastomosis y técnicas cirugía de neurocirujía? Por supuesto, de lo mejor del mundo. Hoy día vemos eso, que prácticamente muchos países tienen neurocirujanos muy talentosos y Japón ha dado una enseñanza al mundo de la neurocirugía a través de varios neurocirujanos. También está el doctor Kawase, la doctora Yoko Kato, hoy día el doctor Takashi Kohn y muchos más que están haciendo un trabajo excepcional, espectacular. Gracias a todos ellos por sus aportes. Cuando yo examiné la vida de los neurocirujanos muy buenos, todos fui a Japón para un rato, para entrenar, todo. Sufinov, Yuha, Aip. Ella gasta tiempo en Japón, tres meses, medio año, fellowship. Pero sí, es común. Yo creo que los personas que quieran aprender bien microanastomosis y técnicas de neurovascular, voy a ir a Japón para un rato para aprender de los maestros. Ok, Víctor, ¿qué es la próxima charla? La próxima, la próxima charla, voy a hablar sobre anatomía vascular de fosa posterior, que es muy interesante. Esto fue porque en la clase pasada no pude hablar de cerebral anterior, polígono de Willis, cerebral posterior. Entonces la dividí en dos, en dos pláticas. Por eso la próxima vez va a ser sobre anatomía vascular de fosa posterior. Ok, muy bueno. Muchas gracias para hoy y gracias a todos para venir. Y Takashi, gracias. Y Paddy, ok. Queda aquí, vamos a hablar. A los que nos acompañan desde Paraguay, de España, tenemos a Cristian Leonardo, que está en España y nos sigue. Muchas gracias por el esfuerzo de ellos y de todos ustedes, de todos y todas. De verdad, estamos muy agradecidos que se unan a estas pláticas y bueno, nos veremos el próximo sábado a las ocho de la mañana, como se han hecho todas, ¿verdad? Sí, desculpa, esta semana. Pero yo, no puede fallar nadie. Nadie va a dejar su empleo aparte de esta equivocación. Ok. Ok, nos vemos la próxima semana. Queda aquí. Gracias.